Señor una cuenta de paz La voz que la gloria sea cierta para nuestro Señor Jesucristo y lo ha hecho posible, amén Todo sueño empieza pequeño y Dios va a estar esperando, poco a poco ese sueño Ya en la iglesia aquí en el Relativo lleva ya hace 12 años En el que se celebran el aniversario, hermanos En el que se celebran es que para este diciembre se va a dar una fiesta durante la gloria de Dios ¿Quién vive, hermanos? Amén, gloria al Señor Gracias al grupo de alabanza de la iglesia muy bendecida de la gloria al Señor porque pues hay varios grupos, hay varios comiscas Amén, la gloria al Señor Amén, la gloria al Señor Ahora es solamente ponernos en la mano de Dios para que Él nos haga, nos construya, nos lo dé Amén, amén, amén Acuerdo a las voluntades de arriba Amén, no es por medio de talentos Siempre le repito a mis hermanos Que Dios no se actida, no se asombra de los talentos de nosotros Porque vienen de Él, Él nos da los talentos Él quiere ver en nosotros el carácter de Cristo Dios quiere ver reflejado en nosotros el carácter de Él Porque los dones vienen de Él Si predico, si canto al que canta Es decir, el que hace milagros para la gloria de Dios y el Señor le da al Señor Él no se asombra porque los dones vienen de Él Él quiere ver con nosotros el carácter del Señor Que reflejemos el carácter de Dios De nosotros, que cambiemos nuestra vida Amén, que cuando Vemos diciendo, estamos cumpliendo 12 años Pero miren los hermanos, miren los hogares Miren los matrimonios Litos para el Señor Así es que tiene que ser ¿Quién vive, hermano? El Señor Amén Por ello hablamos la palabra En el libro de Reyes, capítulo 4 Y vamos a Vamos a leer Esa porción del 1 al 13 Vamos a estar estudiándola hoy Pero empecemos con el final ¿Qué me parece? En el capítulo 11, perdón, 4 del 11 al 13 Y leemos la preciosa palabra De nuestro Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga Y se levante en él En su obediencia Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De todos los filos Y penetra hasta partir El alma y el espíritu Las coyunturas Y los cuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos Que dar cuenta Gracias Padre Te pido que me uses Como tu ministro Señor Para aplicar tu palabra Lléname de esa función Especial Padre Que tu presencia Arrite aquí en nosotros Respalda Padre mío A tu siervo A tu sierva Siervos que están aquí Presentes Que pongamos la palabra Y que quedemos Señor Impactados Por el poder De tu palabra Y que Cambiemos nuestra vida Para la gloria tuya En el nombre de Dios Amén Se pueden sentar Mis hermanos Amén Entonces La feita había La espada De dos le pido Pero se me quedó La espada De otra vez Tengo una espada Así grandísima Así Allá En el túnel La mostré Y entré Bajó con una espada Ay Dios mío Se asustaba Se quedó Se vea enojar Pastora Dios mío Y esa espada Yo la tengo colgada Ahí en el comedor Y también adorno Y eso sí Es una espada grande Del metal Y me la regalaron Porque una vez Hicimos una campaña Con un ministerio Evangelístico Respecto a Montesí Y haciendo una campaña Allá En el otro El otro Se llenó Esa iglesia Que alquilamos Subieron Con mil personas Y hubo una bendición Muy hermosa Y ellos agradecidos Mandando ellos A espadas Ahí la tengo De recuerdo Entonces La espada de un desfilo Para un soldado En ese tiempo Que se usaban Espadas Para mediar El que tuviera El que tuviera La espada De dos desfilos Tenía una ventaja Muy especial Que se podía cortar Por ambos lados Podía herir A su enemigo Pero esta espada Pero esta espada Que yo tengo Esa espada Que está Envolcada En la pared En la pared Y esa espada No tiene Realmente El uso Para el cual Lo he hecho Es solamente Un adorno Y en eso Se ha convertido En la palabra El Señor En estos últimos tiempos Una palabra La tengo Bonita Está A veces La persona Entra En una casa Y la tiene Como en un altar Y dice En el salto 91 Como protección Y así No sirve La palabra Esta diadón La palabra Para que sea Eficaz Yo tengo Que dejarla Que ella Eche Mi corazón Y me está En la forma Que me hable Que yo diga Señor ¿Qué me quieres decir? Señor Me están hablando Cuando Un judío Dice En el tiempo De la Biblia Decía Voy a ir a orar Él quería decir Yo voy A meditar En el desierto Voy a hablar Con Dios Voy a verle Cara a cara Y me voy a Envaluar Eso es lo que Quería decir Voy a hablar Nosotros decimos Voy a hablar Y a veces La persona Compute Entre ahí Hablar con Dios Para que Él Lo mire Adentro De uno Y le haga ver Las fallas Y lo que A veces La persona Compute Es ir Es ir A pedir Y tiene una lista De pedir Y pedir Y pedir Y no es así Tenemos que Dejar que la palabra Haga su función En nosotros Hay una crisis A nivel mundial Hay muchas Hay muchas Biblia Se vende Es el libro Mantendido La Biblia La tenemos Por todas Partes Aún en los Teléfonos En las Tabletas Ahí Tenemos Todas las Versiones Habidas Y por haber Habido La Biblia Cualquiera Que nosotros Quedamos Ahí está Hay acento La gente Cueste En la Biblia Está Hasta En su idioma Usted tiene Diaderos También Está En También En Más Me dijeron La Biblia La tiene En todo Para que No diga Pastor Yo no puedo Dice Hasta Están Hablada Ahí Habla Aprende El botón En su teléfono Para que Le hable Ah Ahí está O sea Que no hay Escú Más Sin embargo Todavía Las personas No saben Leer Y escuchar La Palabra De Dios Porque No cambia Una iglesia Está celebrando 12 Otra iglesia 5 Otra iglesia 30 Otra iglesia Que tienen 15 años Con Invencidante De Muchedumbre De gente Hay una iglesia Que está Por la crisis No digo Nombre Para que No digo Para que Está Divorciando Es una iglesia Que para los ojos De los hombres Era Un Éxito Pero ese es El problema Dice El 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 Éxito Para la Biblia No es Lo que Debemos Estar Buscando Porque El que Se para Cállate Al El 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 comprender que se han conocido, que pegar las multitudes, no hermanos, lo que yo tengo que preocuparme es de hacer la voluntad de Dios, lo que está escrito aquí, no tener temor de hombres, sino temor de Dios, y no agradar a hombres, sino agradar a Dios que está allá en los cielos, eso es otra, no va a venir a muchos estudios, porque yo no voy a hablar hoy, las multitudes se van a Jesús en el Espíritu, a nuestro Señor en el Espíritu no seguían las multitudes, y Él se molestaba y le decía, ¿qué está buscando? me sigue, porque ayer hice un milagro de pan, si el mundo quiere venir a mí, tome su propia luz y síganme, el que no conviene de mi carne, y el que no reviene de mi sangre, no puede estar en el reino de Dios, entonces todo el mundo se fue, y es lo que no está hablando de Dios, porque ya no, y entonces a uno de los discípulos le digo, ¿ustedes también se van a ir? y es lo que dijeron, no, Señor, podemos ir manipulados, tú tienes palabra de vida eterna tú tienes palabra de vida eterna, tú tienes palabra de vida eterna, vamos a meter a comer esa palabra de vida eterna la función de nosotros como pastores, ahora 22 años sirviendo como pastor de la iglesia de Bunele, un tiempo completo y aquí ayudando a esta misión, después de esta pandemia Dios nos ha hecho reflexionar, mucho, mucho, nos ha hecho reflexionar, a mucho si todos estábamos, todo estábamos, hoy, qué cómodos, estábamos, que bueno, aleluya a Dios, en diciembre hermanos, la iglesia allá en Bunele estaba linda, preciosa, Dios, wow, Dios, Señor, qué lindo, hermoso Padre, gracias, y ahorita después de la pandemia en cinco meses, hermanos, la iglesia va a hacer su segundo servicio y a veritas cuarenta personas se han competido y yo les decía esta tarde si tuvieran hambre de la presencia de Dios, estuvieran haciendo cola para colar a otro servicio y si usted no hambre de otro servicio yo me quedo acá en el andén orando y clamando a mi Dios a que me explique la que sea está cómodo allá en su casa, en la silla allá en su allá en su muerte le queda mejor y cuando va a pasar la ofrenda lo pasan para otro lado está cómodo la iglesia está cómoda en su casa ¿qué está pasando? hay crisis la iglesia ahora después de esta pared de la gente de Dios está la mierda tengo que ir a la casa de Dios tengo que ir a buscarle su presencia tengo que ir a la gracia del Señor que me tiene vivo pero hay algo que tenemos que aprender y que meditar cuando llegamos a la casa de Dios dice la palabra en el que el capítulo 5 dice cuando vayas a la casa de Dios ven a la casa mía para meditar y no para entretenerse y no para entretenerse porque para ¿para quién era esas finanzas? ¿para el reino o para el reino de la persona? ¿qué tenemos que estar pensando en eso? ¿qué tenemos que estar trabajando para el reino de Dios? este 10 minutos su su este 10 minutos el reino el reino de Dios quiere decir ganando almas para Cristo sosteniendo misioneros en otros países había un hombre que yo vi hace mucho tiempo en la televisión y yo no podía dormir y yo dije voy a aprender la televisión cristiana para ver que ve cuando salió un hombre que dice muchos siguen que van a ir de la de la prosperidad yo le voy a enseñar que no que es la verdadera prosperidad y yo que vean dice yo soy empresario mi compañía afuera está en una en una vía céntrica me pasa mucho carro ¿usted sabe que hice yo? le puse arriba Cristo es el Señor Cristo te ama y mucha gente ha llegado aquí en papeadero de esta compañía y que los encuentro llorando y le pregunto hola ¿cómo están? y le dice no sé por qué yo estoy aquí y él le dice yo sí sé por qué estás aquí necesitas de Jesús y el Señor te tiene a mí aquí para decirte por qué tú lo necesitas a ver qué lindo y dice wow pármese de esta y dice esta compañía antes de empezar oramos y lo que yo empleo tiene que ser gente cristiana y antes de empezar estudiamos la Biblia y parte de las ganancias de esta compañía se las he dedicado a Dios para la gloria del Señor sostenemos mil prisioneros y yo como lo mando mil prisioneros no lo sostiene ni una denominación y ese hombre realmente me dejó impresionado qué estamos haciendo nosotros cuánto tiempo llevamos en el Evangelio y qué estamos haciendo para el reino de Dios no vaya a ser que nos vaya a pasar como a los hebreos vamos a leer desde el versículo 4 de 1 vamos pidiendo todo lo que le pasó a los hebreos para que el Señor les haya mandado esa palabra que es espada de donde el pido y leemos hebreos 4 1 dice tenemos bueno sea que permaneciendo una promesa detrás de su reposo alguno de los otros perezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les ha aprovechado de oír la palabra por no ir acompañada de fe los que lo oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que vino por tanto no entrarán en el reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo ¿qué pasó a ellos? ¿de qué está hablando pastor? es que se vivió el libro de los hebreos se dirigió a ellos a su propio pueblo a los hebreos y él estaba hablando de lo que le pasó allá en el desierto en el desierto fueron sacados de Egipto fueron llevados de abiertos de mar fueron llevados por el desierto y ellos se quejaban veían a Dios cara a cara lo veían hablando de Cés veían la lluvia veían el maná caer el pan del cielo y ellos se quejaban todavía y todavía decían ¿por qué nos sacaron de Egipto? allá teníamos las joyas llenas de carne y cerrolla veían a Dios como lo veían veían a Dios que luchaba por complacerte le pedían carne le daban carne le dio codornices pedían agua le dio agua del pederral de la piedra pero ese pueblo le hacía quejarse y por eso llegó un Dios llegó nuestro Dios al límite de decir no entrará en el reposo quería decir esto que no iban a entrar a la tierra prometida pero todo es sombra de lo que iba a venir en el antiguo testamento es sombra un ejemplo de lo que se iba a perfeccionar en el pueblo y ahí quedó toda esa generación que no creyó los mató a caminar de angular peregrinar por el desierto cuarenta años y ahí murieron toda esa generación que no le creyó a Dios ¿quiénes entraron? tus hijos entrarán ambos tus hijos los que ustedes dijeron nuestros hijos morirán él que entrará pero ustedes no entrarán en el reposo cuando el otro Señor Jesucristo vino y él con 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 esa palabra llena de verdad con esos ojos justos hablando la verdad hablando el poder de Dios era la palabra de esa carne ellos le rechazaron porque ellos pensaron que el reposo era guardar el sábado y ellos se convirtieron en personas que solamente guardaban el sábado iban al templo religiosamente cada sábado y cuando vieron a Jesús que él que él aún un sábado él sanaba y ellos le miraban y le decían porque sanas el sábado todos los días se hicieron para trabajar el sábado no es para restansar ellos no entendían y querían para Jesús entonces el Señor Jesucristo tuvo que decir el sábado fue hecho por mí y yo soy el Señor del sábado y yo puedo hacer con el sábado lo que yo quiera por eso le digo un otro año que pasó él se convirtió a nuestro reposo Jesucristo es nuestro reposo ellos no entran en reposo pero el Señor nos dejó entrar a nosotros en su reposo todo aquel que cree en el Señor Jesucristo descansa Señor yo he tratado de agradarte yo he tratado de sentirte esto mide de cosas pero no es haciendo ahora dice la palabra es descansando totalmente en él cuando tú aprendes a descansar en él vas a aprender a hacer su santa voluntad también y vamos a ver cómo porque tiene que haber un proceso porque muchos decimos ah yo ya sabía hoy ya lo sabía pero no cambiamos porque no es no es solamente saber porque yo puedo conocer el presidente que estaba en la actualidad Donald Trump ¿quién conoce a Donald Trump? todo el mundo lo conoce pero ¿quién le conoce íntimamente es solo su familia así mismo son las cosas contigo tú sabes que existe un Dios pero te sientas con él a comer te sientas a intimar con él señor que es el alado de tiempo para ti vamos a comer yo necesito necesito que me lucra necesito que me cambie necesito que me transformes no nosotros hablamos demasiado ocupar corra corra por aquí corra por allá y no dejamos a Dios hablar nosotros si le hablamos si le pedimos pero no le dejamos a Dios hablarnos y él necesita que nos cayemos cállate un poco espera no te vayas ya le hablamos y ya tomamos si no es así tenemos que esperar detrás del reposo de él vamos a aprender a hacerlo que no nos vaya a pasar como este pueblo ¿verdad que no? no queremos que le pase cuando le pasamos de Dios que le dijeron no hay para nadie el reposo no hay para nadie el reposo no para nosotros no el señor nos va dando una oportunidad porque él nos revienta todo entonces no vamos a ser iguales mis hermanos tenemos que hacer algo diferente tenemos que hacer algo diferente esa otra propusión que el señor nos da le hemos llamado usted mismo nos dijo la historia como es antes de Cristo y después de Cristo ¿verdad? hace y de ser ¿verdad? pues ahorita es antes de Corona y de ser después de Corona ¿qué la iglesia va a hacer después de Corona? ¿qué vamos a hacer? porque aquí no vamos a pasar otros 10 años igual tenemos que hermanos asentar la iglesia prepararla equiparla a los que adoran que tengan una escuela de adoración ¿qué es realmente la adoración? no es solamente alabar fue una experiencia linda la adoración es todos los días que viene al señor desde el lunes hasta el domingo alabando cuando tú vayas al trabajo que tú vayas yo no puedo hacer eso yo no puedo sentarme en la mesa a un chiste de que ustedes reírme yo no puedo porque yo soy un adorador del Dios poderoso por eso se va mermando la influencia de cristianos porque nos adaptamos al mundo en vez de que la iglesia sea la que incluya en el mundo no el mundo nos penetra entonces nosotros lo que tenemos que cambiar el mundo y el mundo nos ha cambiado a nosotros la iglesia cambió también antes yo me delante también otra noche buscar ah me todo mi voz para una predica y vi un un predicador y me confundí y dije dejo este predicador cuando dijo el papá y yo me diría que el papá era el papá del fuego del espíritu santo el papá era oh aleluya sin el poder del espíritu santo no podemos impactar al mundo tenemos que pedir el poder de Dios y yo wow por eso el hijo tiene la iglesia más grande el hijo de la iglesia o sea cuando murió la la el hijo pero el hijo ahora predica hermanos cuando vaya a buscar trabajo declaro con su boca que le da bien declaro que usted va a tener mucho dinero declaro que yo se llama tecnología de positivismo no es positivismo eso trae mucha gente eso es un espalda de iglesia pero la iglesia no se va a salvar con positivismo la iglesia se va a salvar solamente por fe en el Señor Jesucristo que no le dé miedo hablar de la luz del salvario que ahí murió el cordero de Dios y que tengo que arrepentirme de mi pecado y que tengo que dejar ambición por la riqueza de este mundo mi fama y fortuna todo eso tengo que dejar oh pastor ahorita usted sigue el abuso difícil porque yo vine a este país para progresar no está mal que usted trabaje no está mal que usted se esmere que no sea perezoso no está mal que usted escuñe y sueñe y diga voy a ser un abogado voy a ser un doctor que mis hijos si yo no pude ser un doctor mis hijos si no se dan y voy a enseñarles a leer a disciplinar van a llegar lejos gloria a Dios pero que jamás digan hoy me hay que esconder la Biblia porque yo soy doctor uy que pena pero es Biblia no que cuando sean doctores abogados digan soy cristián primero le sirvo a Dios de reyes y señores eso es un oficio mi primer oficio es ser siervo de Dios que Dios sería entonces no dejemos de que nuestros hijos digan ay no en la iglesia no no es cuido progresar y que si Dios me bendice no no reyes pero vota a Dios primero el hermano decía cuando empezamos hace 22 años no había ni un carro ahí y el discípulo tenía que traer la banda de la iglesia de allá de los hombres para hacer los rachos y los hermanos en verdad la gente tenía miedo porque veían la base del pastor y se escondían y se iban para otro lado una vez me iba a ver y yo vi a alguien que me decía voy a reorgenizar y cuando me lo he escuchado me dice oye ¿qué pasó? se desapareció si te habían pasado comiendo para otro carro ¿a dónde está ese hermano? háganle expresión ya está bien ya no hay que no hay que seguir trabajando hay que seguir buscando hay que seguir llamando la puerta Cristo viene pronto mis hermanos no nos nos vamos no nos conformemos no nos sentemos en la silla de la conformidad diciendo ya también no le hay que seguir trabajando y si la llenamos aquí pues fundamos otra pero no queremos conformarnos porque la iglesia no es para llegar la iglesia es para que la alma madura crezca y comprenda cuál es el propósito de cada uno no se queremos entrar a ella y dice pastor queremos entrar en esa espada de los de Filos entramos cuando leímos dijimos proponemos en el 8 4 11 proponemos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga el serenante ejemplo de desobediencia no vamos a ser desobedientes divinos ¿verdad? vamos a ser obedientes voy a escuchar voy a meter mi corpión para que me hable porque la palabra de Dios es viva y en mi casa la palabra de Dios es viva no es letra vuelta un libro un libro estudio vamos a leer de Cristóbal Colón que veres Cristóbal Colón ya murió sabemos que sí que llegó desde España la pinta la niña la santana ya sabemos dice esto pero es letra pero la Biblia dice pero la palabra de Dios es viva porque yo para que la leo me sacude cuando yo le digo Señor ábreme me dice arrepiente y ese versículo lo podemos estar predicando cada ocho días cada lo mismo viene un pastor y predica y todos nuevos de la palabra de Dios es viva y eficaz ustedes nunca digan yo no leo la palabra porque es aburrida no el aburrido eres tú tu mente está adormecida ábreme tu mente para que tu mente diga no que sea impactada por el poder de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de nuestros vidrios y penetra hasta partir el alma y el espíritu hermanos esa palabra de Dios esa espada de los vidrios que cuando nosotros la dejamos que trabaje ella va a entrar en nosotros dice dice que va a penetrar tan profundo que va a partir el alma del espíritu y que quiere decir esto quiere decir que cuando el alma y el espíritu están ahí enredados yo soy un cristiano tibio un cristiano un domingo estoy en la gloria uy esa alabanza me tocó pastor que linda alabanza hermano me tocó me hizo llorar voy a trabajar esta semana porque esa alabanza me tocó o el sermón me tocó pero al estar al siguiente vez está en depresión espiritual y el cristiano no puede ser así el cristiano no es un tren de la montaña rusa no nosotros no podemos ser así el cristiano tiene que estar para arriba subiendo todos los días por un poquito subiendo cuando está en un tiempo de de reposo no va a acabar sigue así a la misma altura y el reposo es sube ese cristiano no es un cristiano emocional cuando entra la pala de donde vino nos separa el alma y el alma es también el problema dentro de nosotros nosotros vimos hecho espiritual de cuerpo ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? amén somos tripartitas cuando entra el señor en nosotros hemos tocado las tres partes el espíritu santo está en la iglesia donde dice que cuando muere la persona se convierte en polvo el espíritu va a Dios y las cerizas el cuerpo se convierte en cerizas el alma es lo que eres tú yo veo ahora un cuerpo yo veo una persona pero no veo tu alma la siento si veo un alma conectada que cae la palabra de Dios esa alma está sedienta va a cambiar pero si veo un alma dice esa alma tiene espíritu de pereza esa alma está peligro de pereza la lleve Satanás decía un pastor dice ese hermano que estaba ya agotando la boca que casi se le come la cabeza al cristiano que está aprendiendo y así viene la iglesia esa alma eres tú quién soy yo soy una persona que busco de Dios no está atenta a la palabra eres una persona que está en busca de Dios pues vas a decir hermano que usted que usted es el que yo lo uso para para pasar al frente cuando usted sienta de Dios yo estoy orando porque yo quiero servir a Dios pero no es a mi tiempo es al tiempo pero eso lo debo saber voy a seguir orando y avisando ¿quién quiere? entonces hermano va a decir a mi hijo es un acto que quiere buscar de Dios pues si llega esa alma dice hermano yo tengo tanto tiempo aquí usted me ha dado la oportunidad no me sirve esa alma porque si esa alma es muy aquí por fuerza va a ser un problema va a ser un alma orgullosa va a ser un alma que se va a centrar en su don el por mejor que lo haga tiene muchos dones pero va a ser un desastre porque no está entregada a Dios ¿quién vive hermano? y tenemos que ser entregados a Dios para cuando el Señor nos empiece a usar tengamos temor de Él por eso por eso por eso dice la palabra que la palabra de Dios es la palabra de Dios que penetra hasta partir del alma del Espíritu para que yo no sea emocional sino que me deje guiar por Dios las emociones te dicen vete te faltaron al respeto pero Dios te dice sé bien se le hagan se le hagan la tendencia se le hagan se le hagan Dios ama la verdad ¿quién vive hermanos? y cuando nosotros nos quedamos valientes el Señor nos ha llamado el Señor te prosperará el Señor te levantará te usará pero tienes que ser fiel en el matrimonio es igual si tú no le eres fiel a tu cosa y si la cosa no le es fiel a su oposo se va a destruir ese lugar Dios ama la lealtad y en el hogar tiene que ser igual y cuando nos abrojamos nos abrojamos espiritualmente esa alma se deja de buscar en el enemigo entonces empieza a seducir la alma eso no te quiere decir separar el espíritu del alma el espíritu de lo que nos da vida el espíritu es lo que Dios condena con nosotros y nos dice yo existo yo soy el Dios de la vida búscame por medio del espíritu sabemos que hay un Dios ese espíritu me da mi conciencia de quien me ama a todos todos tenemos conciencia de quien me ama sino que uno se deja llevar por el alma por los deseos de la carne las riquezas y tapa esa voz de la conciencia en el alma está el ego el yo en el alma el alma mis hermanos está si yo soy una persona obediente o yo soy una persona conflictiva a ese tipo de alma que como soy yo como es mi alma mi alma es un alma obediente dosis sumisa a las autoridades o el alma mía es un alma perdona un alma que se revela que no se sujeta fácilmente como está tu alma te dice el Señor porque yo necesito entrar y partirla para que el alma se separe del Espíritu y mi Espíritu Santo pueda dominar tu alma porque acuérdense de lo que decía el amor en Romanos 7 dice que cuando nos convertimos al Señor empieza una batalla dentro de nosotros y queremos hacer el bien pero no lo terminamos haciendo y terminamos en muchas ocasiones haciendo el mal que yo no quiero eso hago y el dice miserable de mi quien quien me podrá detener entonces el nuevo dice gracias a Jesucristo quien ponió en la cruz que podemos acudir a nuestras ayudas si te entregas si te entregas al Señor tu alma tú vas solucionando problemas de tu alma todos tenemos problemas del alma todos venimos por conflictos a la iglesia al matrimonio todos tenemos conflictos mis hermanos cuando yo escriba el libro quiero escribir un libro antes de que el Señor si me da licencia mi Señor y me deja escribir quiero escribir un libro de todas las dos experiencias de la iglesia de la toda iglesia y de mi familia del ministerio que he aprendido algo que le sirva también a futuros pastores que el Señor está llamando porque si el Señor me hubiera si a mí me hubieran tomado un pastor y me hubiera dicho mira pastor Silvio tú vas a servir sí que le colaboran el Señor lo ha hecho pero tu familia va a pagar la iglesia muchos hijos de pastores se van de la iglesia y muchos hijos de pastores y los pastores están llorando porque sus hijos andan revelados en rebelión ¿por qué? porque su padre nunca tuvo tiempo para ellos de cómo el pastor que fue mi pastor por diez años cuando nací en el Evangelio dice que los hijos todavía le dicen mi mamá me cuenta que tú nos fuiste cuando yo nací en el hospital porque estabas visitando una familia ni todavía le reclaman entonces tú piensa eso también como líder de iglesia como que tenemos que aprender a balancear que Dios me hable que es lo que quiere de mí porque a veces no abalanzamos de las cosas como realizamos y no es así es como Dios quiere no es como yo pienso entonces Dios tiene que tomar control de esas cosas de mi alma las heridas del pasado porque hay una persona que no puede vencer el licor porque fue herido cuando estaba pequeño vio su papá bebiendo vio su papá pegándose a su madre y él quería defenderla pero también lo golpeaba y él se fue herido de la casa y ahora él con su papá va a romper esa herida tenemos que entregárselas al Señor dejála que nos parta y está echando la culpa al pasado déjalo pasado pasado y entregame tu vida que yo la voy a arreglar ahora si me la entregas déjale el pecado déjale de tu arte con los que te hicieron daño antes por eso el Señor entra con la palabra y me separa yo voy a ser responsable de mi decisión y tengo que contribuir para que la iglesia madure para que mi familia madure crezca para que los los discípulos del Señor maduren y no contribuir a las peleas y a las divisiones porque eso porque eso es lo que hace la marina quien vive quien vive quien vive quien vive terminando se ven a la familia de los espíritus la coyuntura los cuétanos y miren y cierren los pensamientos y las intenciones del corazón wow usted sabe que es lo que más le duele a Dios de nosotros no es que pecamos las cosas como así si al Señor le duele el pecado decía pero no le duele tanto como cuando nosotros lo escondemos y no lo confesamos eso le duele al Señor porque venimos de iglesia como que no pasó nada eso le duele al Señor que seamos una iglesia que todo está bien le duele cuando tenemos enemistades dentro de la iglesia le duele al Señor porque eso no podemos ser así mis hermanos tenemos que confesar si Señor Madre Mía me estás abonando si no me llevo bien con tal persona voy a arreglar voy a arreglar voy a hacer la paz voy a pedir el perdón aunque la otra parte no haya sido la culpa la culpa no voy a ir porque no podemos ser una iglesia prescindiendo el Señor quiere transparencia y la vida Él sabe que pecamos mi hermano nosotros pecamos de pensamiento de palabras de acciones cuando yo hago sigo eso actitudes erradas con las autoridades peco peco el pensamiento los pensamientos de los padres si tuviera un proyector aquí que pensó toda esta semana no veníamos de iglesia ¿cómo hacemos? le entregamos eso al Señor Padre mío el Espíritu se lo entrego se lo entrego eso es de Satanás son datos del enemigo dice Satanás dice la palabra de Dios y ustedes pónanse la coraza del Espíritu Santo y con el escudo de la fe para que podáis rechazar todo tanto del enemigo eso es un dato del enemigo Dios te entrega y no tanto por la palabra de Dios porque la palabra de Dios es de pónanse todo el escudo Satanás sale huyendo a pesar de que te incitó a pensar así de forma de picada pero cuando tú lo entregas a Dios Satanás sale huyendo y Dios te dice llene tu ilumión llene tu ilumión mira usaste la palabra para vencer entonces entender malos pensamientos no es entretenernos ahí es cuando van el corazón y te dañan el alma cuando me pongo a a fantasear por retejar no lo rechazo inmediatamente no levanta mi mente entrego mi corazón al Señor entonces mi alma te va modificando todos los días todos los días todos los días necesito del Señor un dictador y acuérdense necesitamos entrar en el reposo del Señor para que pueda decirle esto y esto pensaste pero no estás bien para que él me pueda hablar voy a entrar en ese reposo porque no hay cosa creada que no sea donde pierde tu presencia entendiendo las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta yo conoce todo amén que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo y podemos mirarnos transparentemente porque no tenemos nada que esconder eso es lo que el Señor tiene que mirar a nosotros porque hemos confesado a nuestro pecado Señor te he confesado no hay nada oculto mira mis manos por eso aquí está levanto mis manos Señor o sea hay una marcha en ella mira mira Señor y dime entonces eso es lo que hace la palabra del Señor amén ahora ya no vamos a andar no solamente con una uña sino con una espada tranquilo nos vamos a tener miedo aleluya gloria gloria gracias gracias todas las glorias tuyas todas las honras Señor tu asalbada tu pueblo queremos ser diferentes también nos transforman Señor Padre mío tú eres el que con el poder de tu Espíritu Santo es el que nos convence del pecado perdónanos Padre hemos sido orgullosos hemos sido Señor dejados olvidaditos nos hemos olvidado de ti de estar tiempo pasar tiempo contigo ayúdanos Señor aquí está este orgullo pensando de que no te necesitamos Señor te necesitamos todos los días si hay alguno que quiere quiere confesar tu pecado hágalo a mí el Señor te escucha perdóname Señor he jugado no he no te he servido correctamente ayúdame Padre a servirte todos los días no borres mi nombre del libro de la vida gracias Padre gracias Señor ayúdanos de ser de fiel hasta que tú venas en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga mis hermanos amén 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 amén